Los santos, hombres y mujeres comunes que hicieron cosas extraordinarias por la fe. El Movimiento Matrimonial Católico presenta El Santo del Día. Sigamos su ejemplo en nuestro camino hacia la santidad. Hoy, 23 de diciembre, reseñamos la vida de Juan de Ketty. Presbítero. Llamado también Juan Cancio, nació en la ciudad polaca de Ketty. Sus padres eran campesinos de buena posición, que al comprender que su hijo era muy inteligente, le enviaron a estudiar en la Universidad de Cracovia. Juan hizo una brillante carrera, y después de su ordenación sacerdotal, fue nombrado profesor de la universidad. Como llevaba una vida austera, sus amigos le aconsejaron que se preocupara por su salud, a lo que él respondió, simplemente, que la austeridad no había impedido a los padres del desierto vivir largo tiempo. Se cuenta que un día, mientras comía, vio pasar frente a la puerta de su casa a un mendigo extremadamente delgado por pasar hambre. Juan se levantó de inmediato y regaló su comida al mendigo. Cuando volvió a entrar en su casa, encontró su plato lleno. Según se dice, desde entonces, se conmemoró ese suceso en la universidad, dando todos los días de comer a un pobre. Al empezar la comida, el subdirector de la universidad decía en voz alta, un pobre va a entrar. Y el director respondía en latín, va a entrar Jesucristo. El éxito de San Juan como profesor y predicador, suscitó la envidia de sus rivales, quienes acabaron por lograr que fuese enviado como párroco a Olcus. Él se entregó al trabajo con gran energía. Sin embargo, no consiguió ganarse el cariño de sus feligreses, y la responsabilidad de su cargo le abrumaba. A pesar de todo, siguió trabajando con dedicación, y cuando fue llamado a Cracovia, al cabo de varios años, sus fieles le querían ya tanto que le acompañaron buena parte del camino. Él se despidió de ellos con estas palabras. La tristeza no agrada a Dios. Si algún bien yo he hecho en estos años, cantad un himno de alegría. Juan pasó a ocupar en la Universidad de Cracovia la Cátedra de Sagrada Escritura, que conservó hasta el fin de su vida. Su reputación llegó a ser tan grande, que durante muchos años se usaba su túnica para investir a los nuevos doctores. Por otra parte, no se limitó a los círculos académicos, sino que visitaba con frecuencia tanto a los pobres como a los ricos. Los bienes y el dinero del santo estaban a disposición de los pobres de la ciudad, quienes de vez en cuando le dejaban casi en la miseria. Cuando corrió por la ciudad la noticia de que Juan, a quien se atribuían ya varios milagros, estaba agonizante, la pena de todo fue enorme. El santo dijo a quienes le rodeaban, No se preocupen por la prisión que se derrumbó. Piensen en el alma que va a salir de ella dentro de unos momentos. Murió la víspera del día de Navidad de 1473, a los 83 años de edad. En 1767 fue canonizado por el Papa Clemente XIII. Su fiesta se extendió a toda la iglesia de Occidente. Otros santos del día de hoy son San Antonio de Santa Ana Galvá, San Juan Stone, Santa María Margarita de Yovilé y Beato Pablo Meléndez Gonzalo. Dios Todopoderoso, concédenos crecer en santidad a ejemplo de San Juan de Queti, tu presbítero, para que, ejerciendo el amor y la misericordia con el prójimo, obtengamos nosotros tu perdón. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.